La saliva, les voy a mostrar del lado de ella para que lo vean, la suma axilada se va a ver aquí. Ahí está el longitudinal a la glándula, pero transversal a ella, ¿cierto? Si me pongo así, voy a verla transversal, pero yo le tomo solo fotos longitudinales. Obviamente que la reviso en todos los sentidos, en todos los ejes. Hay a veces ganglicitos como este, por ejemplo. Yo trato de no dejar la foto ahí para que no se ve con un nódulo. No se miden nada, no se le coloca color, ninguna cosa. Yo tomo foto ahí, por ejemplo, y escribo glándula sumaxilar izquierda. Y después tomo la derecha. Y después tomamos la parotida, que es acá delante de la orejita. Esta que está aquí. ¿Ya? Son como unas nubecitas. Acuérdense de correr el foco, dejarlo frente a la glándula. La parotida es más grande, así que esta, si se fijan, está como de aquí hasta acá. ¿Sí? Esto. Esa es la parotida. Entonces, acuérdense que al medio va el conducto también salival, pero tienen que saber. Esta es la sumaxilar. Esta es la sumaxilar. Y esta es la parotida. La reviso en transversal también. Ya, ahí está en transversal. Ahora, si viene por algún problema glándula salival, es obvio que le van a tomar muchas más fotos, con color, en transversal y todo. Pero como protocolo normal, si no tiene nada, solo toma la foto longitudinal. Ahí tiene un ganglio wipe. Entonces, esa foto, yo no se miden, yo trato de esquivarla y no lo tomo porque es normal. ¿Ya? Pero igual si quieren podrían colocarle cajita de color para ver qué tal tal el anglicito. Ese es un ganglio. Ya, se los voy a marcar ahí. Entonces, el de cuello sería la región cervical que tomo y las dos glándulas. Y las dos glándulas. Y si viene por alguna lesión, más la foto de lesión, que habitualmente si viene de cuello, es porque se palpan algo. La glándula sublingual nos ponemos en transversal, debajo del mentón. ¿Cómo se llamaba este? Digástricos. Los puros digástricos. Digástricos. Y lo vemos acá debajito. Ah, debajito está la... Sí, aquí sí que sí. Esa. Y este lado a la otra. Ahí está. Ahí está. Ahí están juntitos. Esas son las sublinguales. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa más que lo digo? Del lado derecho. Ahí sí. ¿Se ven clarita? Sí. Ahí su... Sublingual. Sí.